¿Qué es la profesión de Abogado? Y es la de ser profesor, profesor de Derecho, además un profesor con mucha popularidad entre sus estudiantes. Creo que el doctor Esguerra es la persona idónea para asumir esa cartera en un momento muy importante para la justicia del país. De aquí iremos, doctor Esguerra y yo, a abrir la última sesión de la mesa de la reforma a la justicia con la presencia de las altas cortes, de la fiscal general de la Nación, del procurador general de la Nación. Esa mesa de la justicia lo que ha venido estudiando es la gran reforma a la justicia. Esta es la última reunión donde esperamos que se lleguen a la mayor cantidad de consensos posibles. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, de no llegarse a consensos en algunos puntos, quien servirá de árbitro, quien tomará la última palabra, como corresponde de acuerdo a nuestra Constitución, es al Congreso de la República. El doctor Esguerra se va a posesionar cuando esté listo el ministerio. El ministerio lo estamos diseñando, hemos hecho muchos estudios, vamos a escuchar las opiniones de las altas cortes. El propio doctor Esguerra va a tener, por supuesto, ahí voz y voto. Y cuando esté ya maduro y listo la creación del ministerio, pues en ese momento se va a posesionar el doctor Juan Carlos Esguerra. Mientras tanto, pues hará su papel de ministro designado, por supuesto con todo el respaldo del presidente de la República. De manera que, doctor Esguerra, muy bienvenido al gabinete, al gobierno. Creo que es un aporte muy importante. Usted va a hacer un papel muy importante. Y le deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias, señor presidente. Me siento muy honrado, me siento muy comprometido. Y, por supuesto, con enormes ganas de trabajar por la causa más linda que conozco, que es la causa de la justicia. Y la causa del derecho, que va involucrada con el propio ministerio. Hay mucho por hacer. Usted lo ha venido diciendo, lo ha venido diciendo el señor ministro del Interior y Justicia. Es mucho lo que hay por hacer. Y, pues... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.